Bienvenidos seas, al canal más activo de la farándula, Show Viral. Así que, para que no te pierdas ninguna de nuestras notas, te invito a que te suscribas ahora mismo, y actives la campanita. Déjanos tu pulgar arriba, y tu opinión en la caja de comentarios. Noticia Express de última hora. Estados Unidos estaría negociando por debajo de mesa, la continuidad de Maduro en el poder. Enviado especial de Estados Unidos niega haber contactado a Nicolás Maduro. Noticia que ha causado un gran revuelo, donde todos dicen creer que toda la situación actual vivida en Venezuela sea por causa de Estados Unidos. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, E.J. Abrams, dijo este jueves a CNN que no se comunicó directamente con el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Esto es una broma o desinformación. Estados Unidos no ha enviado mensajes a Maduro, aparte de nuestras declaraciones públicas de que la recuperación de Venezuela comienza el día que él se va y estamos dispuestos a discutir los detalles de su partida, afirmó. El miércoles mientras que brindaba una declaración televisada desde Caracas, Maduro había dicho, sin brindar detalles, que recibió un mensaje por parte del funcionario estadounidense, E.J. E.J., está pendiente la conversación, ya me llegó tu mensaje, E.J. Abrams, ya sabe, de acuerdo con lo que me dice, de acuerdo, vamos para adelante, exclamó. Pero entre a más lo negaba, la gente más lo afirmaba. Recordemos que Estados Unidos es uno de los más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. ¿Y tú qué opinas? Suscríbete. ¡Gracias!